¡Suscríbete al canal! Y compartimos el ataque con este tipo de misiles allí en Ucrania. Si hablamos de destrucción, vamos a ver cómo ha quedado un tanque, y no sólo un tanque, sino también quienes lo tripulaban. Las imágenes son elocuentes, los cadáveres que se hacen allí en el piso, luego de la destrucción de este tanque, junto con su tripulación. Imágenes de la guerra y sus consecuencias en primera persona. Allí vemos cómo han quedado las instalaciones eléctricas. Compartimos las imágenes y el trabajo de los bomberos en este lugar, en Kibo Grado. Alcanzaron estos vehículos y también otras zonas allí cercanas a esta ciudad. Los misiles rusos, lo cierto es que quedaron sin electricidad en esta zona. Un poste del tendido eléctrico también resultó dañado, según indicó el Servicio Estatal de Emergencias, que publicó este video que estamos compartiendo. Vamos a compartir el último de los videos por hoy, que muestran la ofensiva ucraniana que continúa en el norte de Ayrtomov, donde la brigada de la división aerotransportada continúa luchando en los accesos de Chasov-Shar, atacando y destruyendo personal y a las fuerzas armadas rusas. También las fuerzas de desembarco atacan las líneas de defensa rusas y capturaron fortalezas durante los asaltos, como podemos apreciar en las imágenes que ya estamos compartiendo.